Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruta hermosa y un ferratonado. Y había también un príncipe malo, una bruta hermosa y un ferratonado. Todas estas cosas sabía una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas sabía una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Gracias. 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 Gracias.